Vando Vando El profesor de parte fequería y me decía, madre mía como tu sabes de calculo Y le decía que en la calle yo siempre lo hacía Mientras nosotros tuvieron que poner el culo Es por un numerito yo te entrangulo Me voy a lo callado a lo disimulo Por eso el amante será listo Y en la calle yo nunca tuve que caer en el anzuelo La década ya no la dejé por los suelos Porque a mí me decía que yo era malo Al de física le di con un palo Por sacarme a mi abuelo Que a la me lo cuide en el cielo A la de inglés que le cuide su enfermero Porque yo me castigaba Por decirle que en mi barrio con inglés no hay dinero En las sociales me decía Amoria tú no vales Acabarás preso o muerto Si no acabarás en los tribunales Y le decía la primera puede, puede La segunda no es la tercera, vale Pero recuerda como se está preso Mañana también se coge y se sale Un saludo a profesores, educadores Y a la gente que me estaba mirando con desprecio A los que un día quisieron abusar Y les salió caro el precio A palabras ni se ha oído sordo Del camino a la cima solamente yo me voy con los míos A gordo con los míos A gordo Un saludo a profesores, educadores Y a la gente que me estaba mirando con desprecio A los que un día quisieron abusar Y les salió caro el precio A palabras ni se ha oído sordo Del camino a la cima solamente yo me voy con los míos A gordo con los míos A gordo Y como yo somos unos cuantos Que no cantan pero les desearon lo peor Que la calle está mala Pero todo irá mejor Somos muchos que lo hacemos todo por la mamá y no solamente Y por una duda Lo hacemos por los únicos que saben que no van a estar en ese radio A la 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 Lo que pasó y se quedó en paisa Y como me decía Benny no se pez tu amigo ese que está contigo Y un beso para los que siguen presos Que sepan que pronto se sale Pronto se sale Y un beso para los que siguen presos Y se buscaron en la calle La calle Un saludo a profesores, educadores Y a la gente que me estaba mirando con desprecio A los que un día quisieron abusar Y les salió caro el precio De camino a la cima solamente yo me voy con los míos Un saludo a profesores, educadores Y a la gente que me estaba mirando con desprecio A los que un día quisieron abusar Y les salió caro el precio A palabras ni se ha oído sordo De camino a la cima solamente yo me voy con los míos A gordo Con los míos A gordo El vato Y me venía En mi clase nunca hay chihuahua En mi clase ha sido todo por money En mi clase ha sido todo por me